Ok, ya nos vamos a la graduación de Mai, hoy se gradúa de kinder. ¡No, Mai! ¿No, Mai? Ok, miren, ahí está ese niño guapo. ¿Qué nombre sí? ¡Qué guapo! ¡Mira, qué guapo! ¡Tú eres en la saliva! Muy bien, ok. Diga hola. Hola. Hola, mamá. Vale, vamos. Las llaves. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, no, esta camisa creo que se me abre. ¿Está fuerte el sol? ¡Qué bonito va mi niño, Dios mío, qué bello! Cuidado, ahí estaba. ¿Aquí? Aquí, Ángel, aquí, Ángel. Ahí no, porque ahí pasan carros. Aquí. Suba. Te me olvidaban los boletos, pero bueno. Gracias a Dios que Ángel se acordó. Ya vamos con Ángelito. Me necesito agua. Agua, muy bien. Aquí es verde. Verde. Hola, Mai. Hola. Tiene un besito, tiene un besito. Mai, un besito, un besito. Ahí va, Mai. Ahí va, Mai. Una última cola. Felicidades, Mai. Eres la mejor leyenda. Y aquí está la fotito. Miren que bella la fotito. Y cuidado. ¿Listo, mi amor? Y ahorita vamos a ir a comer almuerzo. ¿Dónde querés ir a comer, Mai? Red Lobster. Red Lobster. Mami. ¿Qué, mi amor? Una pulsera de popi. Oh, my goodness. Y la maestra les regaló una, unos... Ahí le di una bolsita con regalos. Mira. Y... Y Angelito. Y Angelito. Vamos a ver. ¿Cómo se aportó? Mal. ¿Qué? Ay, ay, ay. Mira, te la verdad te gustó. Pulsera verde, muy bien. Bueno, vamos a ir a comer porque ya todos tenemos hambre. ¿Desayunamos por? Sí. Nos desayunamos porque... Igual yo quiero comer, mi amor. ¿Qué quieres comer? Tengo que comer algo saludable. Algo saludable. A ver, quiere comer. Wow. Y ahorita vas a ir a comer algo saludable. A ver si Angelito se duerme también. No. Ya nos va a dar una siesta. Y que descanse un ratito porque... Hasta que vengamos en la noche. Y ya nos vamos. Están muy contentos. Muy agradecidos con Dios porque ha dejado que mi niña termine un año en colar más. Que no pasó nada malo. Mira eso, mi amor. Tengo ojos. Así, rojos. Y pues ya nos vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. A comer. Pero yo ya tengo hambre ya. No, no tenía hambre, pero yo ya tenía medio hambre. No, todavía no llego a ese punto, pero ya tengo hambre. No, todavía no. Todavía no. Ahí está muy cerca, toda llena de... Y nos dieron un patito. No, vi que tiene... Un hueco. Le dieron un patito de hula. Le dieron un patito de hula, a ver. Qué bonito, mira lo que les regaló. Patito, ¿qué es? Patito, ¿qué es? Patito, ¿qué es? Oh, no. Yo voy a llevar esto para allá a comer la leche. No quiero. No puedo agarrar la leche. No quiero. Bueno, ya llegamos. Vamos a comer. Sí me duelen los pies por mis zapatos. Creo que tengo muy largas las uñas. Vamos a pintar primero Pinta primero Pinta pues, pinta aquí ¿Qué vas a comer? Papa Papa Los chiquititos, ¿no quieren los que son así? No, es que a mí me gustan los que son ellos No, no, no ¿Cómo qué, mi amor? ¡Ay, no! Está caliente el queso Muérgelo, mi amor ¿De verdad? La cola no, mamá Solo el Se puede masticar Pero no te la coma Solo comete el que quemaroncito De ahí la agarra De la cola De la cola, vean Y te lo comes Le puedes poner quechup Prueba lo Prueba lo quechup Un día que le voy a dar la harina Vean acá Está rico Y con la gargantito Pues Ella Pues yo probé así Y Y la gargantito Ok, toma Está cortando todo un solo Buen provecho Ok Vamos a poner la piscina Miren, aquí estamos ya organizando todo Barriendo Y la vamos a poner hoy Se va a llenar seguramente hasta no sé cuándo Hasta el martes Hoy es domingo Pero Pues ya la vamos a tener hoy lista Para la semana que más Ya va a estar de vacaciones Y Ready para nadar Vamos a comenzar esto Vamos a comenzar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eso, excelente! ¡Muy bien! ¡Big boy! ¡Muy bien! ¡We have a big boy right here! ¡We got a big boy right here! Mami, aunque no esté lleno, ¿nos podemos meter? ¿Sí? ¿Te permite? Papi, aunque no esté lleno, ¿nos podemos meter? No, cuando se llene un poquito. Vamos a comer primero, ¿ok? Y después nos metemos, aunque esté poquito. ¿Ok? Me viene tío Eric, ya. Bueno, y para almorzar, así como un medio snack, hice estas que en El Salvador se hacen con tortillas del salvadoreñas. Les ponemos quesito adentro y un chimolito. Esto van a comer para mientras cenamos, porque la verdad es que desayunamos súper tarde y para que no dejemos de comer nada. Y eso van a comer también los niños. Y después nos vamos a ir para afuera a seguirle con... Hay que estirarla. ¿Aspirarla? Estirarla. Ajá, estirarla. Ahorita nos vamos a... Bueno, ya que terminemos de comer, nos pese la comida, vamos a meter a los niños para que chapoloteen ahí un ratito, porque... Vamos, papá, papá. Que se diviertan un rato. Que se diviertan un rato con... Con el agua que estaba... ¿Va y senta que ya se va a comer? Sé que sí. Ok. El agua está un poquito verde. Entonces lo que va a hacer Ángel ahorita es que le va a checar el pH. Para ver si necesita subir el pH, bajar el pH, ponerle más cloro y ponerle todos los químicos que se necesitan. Vamos a probar el filtro. Aquí tenemos el skimmer. Y Ángel va a probar este filtro que lo estuve armando hoy temprano. Y ahí le puso Ángel el filtro. Y ya sabes qué es lo que se le hace al filtro. Cuando subo. Un poquito. Ay, mira que me duele el pecho. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces lo que va a hacer Ángel, porque él es el químico, le va a balancear el pH porque miren se ve bien alto. O sea, está como acá. Y eso está muy ácido. Y le va a poner un poquito más de cloro porque yo el cloro lo veo en uno la verdad. Eso lo va, le va a balancear este asuntito. Y esta gotita son las mismas del año pasado. Las compramos en Amazon. Les voy a estar dejando también esta ahí en la tiendita de Amazon que yo tengo. Ahí tengo todo lo que ocupamos para la piscina. La piscina, el esquim, el vacío, todo esto, todo esto. Está ahí en el link de Amazon que les voy a estar dejando abajo. Por si ustedes tienen piscina o les interesa, ahí les voy a dejar esto. Este es el que Ángel tiene para bajar el pH. Que también se los voy a estar dejando ahí en la tienda de Amazon. Y ahí, ¿para qué le abrís? Para que salga el aire. Para que salga el aire. Para que salga todo el aire. Para que salga el aire. Me la se vea un poquito ahí porque vaya. Ok, ahora le va a poner Ángel un shock. Porque no tenía nada de cloro, ¿verdad? No, no tiene nada. O sea, no, no, no. ¿Y eso se lo pone así alrededor o ahí? Sí, pero aquí no. Aquí no está eso. Para que no salga así. No, pero mejor así alrededor. No cabes. Sí. Bueno, vamos a revisar mañana a ver cómo va. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.